Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy María Sánchez y el día de hoy te voy a hablar acerca de los antiguos supermercados que existían en Perú Que por cierto yo tampoco los conocía, puede que quizás tu mamá y tus tías hayan conversado en algún momento de esto, pero quizás no a detalle Así que si quieres conocer de qué supermercados estoy hablando, cuándo llegaron, qué novedoso trajeron y por qué se fueron, sigue viendo Bueno, del primer supermercado al que te voy a hablar se llama Supermarket Este fue el primer supermercado en llegar al Perú en 1953 y los fundadores fueron los hermanos Aldo y Orlando Olchese La idea surgió ya por los años 40, mientras Aldo Olchese estudiaba Administración de Negocios en la Universidad de Texas en Estados Unidos Su idea fue traer al Perú un mercado innovador con un modelo de autoservicio Entonces fue realidad porque su primer local aquí en Lima se ubicó en la avenida Larco en Miraflores y tenía una inversión de 2 millones Para entonces Supermarket estaba creciendo cada vez más y más debido al modelo innovador que presentaba Las personas encontraban todos los almacenes de manera ordenada y eran libres de escoger el producto que quisieran Y obviamente dónde iban a poner todos esos productos que compraban, dónde creen, en los cochecitos de metal que hoy en día conocemos Así que Supermarket fue el primer supermercado en traer esto, las personas iban poniendo sus productos y al mismo tiempo también tenía un soporte donde podías poner a tus hijos Bueno, todo iba muy bien hasta que en 1968 empezó el gobierno militar Y Juan Velasco Alvarado expropió muchos negocios privados, dentro de ellos estaba Supermarket Lo que pasó es que Supermarket pasó al poder del Estado y tanto fue que hasta le cambió de nombre Y dejó de llamarse Supermarket para llamarse Super-ETSA El Estado empezó a manejarlo, sin embargo no tuvo un buen manejo en la parte económica Lo cual hizo de que Supermarket o Super-ETSA se fuera totalmente a la bancarrota y dejara de existir en el país en 1984 El segundo supermercado al que te voy a hablar se llama Scala Que fue una gran cadena de supermercados que pertenecía a los Muglu Que era una familia de ascendencia árabe En 1958, Scala abre su primer local que estaba situado en la Plaza Mayor de Lima Luego abre un segundo local al cual denominaron Scala Gigante Porque era un local mucho más grande y ofrecía mucho más variedad de productos Este local estaba situado en la avenida Alfonso Ugarte Scala y Scala Gigante iban en un total ascenso hasta que la crisis de los 80 los golpeó Para inicios de 1990, Scala ya solo contaba con 7 de sus 13 locales principales Para 1992, Scala ya no existía más Pero dejó en disponibilidad 5 locales que pasaron a manos de los supermercados Santa Isabel Luego Santa Isabel se retira del Perú y estos locales pasan a manos de lo que hoy conocemos como Vivanta Cabe recalcar que Scala apostaba por la publicidad televisiva para ofrecer sus ofertas Y convocaba a las parejas del momento Como por ejemplo Joy Danova y Regina Alcover Quienes son los padres del popular cantante Jan Marco Ellos se encargaban de promocionar las ofertas de Scala Compre más barato en Scala Gigante Mantequilla holandesa 19.80 el medio kilo 19.80 el medio kilo Queso crema live riquísimo Cuarto de kilo 10.80 10.80 el cuarto de kilo Compre más barato en Scala Gigante El tercer supermercado que te voy a mencionar se llama Monterrey Monterrey llegó al Perú en 1954 Y su primer local estaba ubicado en Girón de la Unión Este supermercado se expandió rápidamente por toda la capital llegando a tener 16 locales Tanto fue el éxito que se llegó a expandir también por el interior del país Llegando a Cusco, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Piura Monterrey estaba en total ascenso, era el supermercado top del momento Hasta que la crisis junto con el terrorismo los afectaron y ellos se vieron obligados a irse del país Es por eso que Monterrey cerró sus puertas en 1990 Un dato curioso de Monterrey era que al principio se escribía con una sola R Mejor dicho Monterrey Pero con el pasar el tiempo la gente lo empezaba a pronunciar con doble R Es por eso que quedó el nombre de Monterrey Cabe recalcar que Monterrey también apostaba por la publicidad televisiva para ofrecer sus productos Porque en Monterrey también puedo comprar al por mayor Porque la carne, los combustibles, las frutas y las verduras siempre están prestas Nos vemos la máquina que aquí la encontrará Estamos en todo lugar Bienvenidos a la cadena Monterrey La manera inteligente de comprar Del último supermercado que te voy a mencionar se llama Tientas Industriales Asociadas O también conocido como Almacenes Tía Es una empresa que nace en Bogotá, Colombia en 1940 Y llega al Perú en 1958 Su primera tienda se ubicó en la calle Shell en Miraflores Y así sucesivamente se fue expandiendo por toda la capital Hasta que otra vez otro supermercado es afectado por la crisis de los 80 y el terrorismo En ese tiempo se empezaron a generar algunos saqueos Entonces hicieron que Almacenes Tía se fuera totalmente espantada del Perú Cabe mencionar que Tiendas Tía se fue del Perú Pero sin embargo sigue vigente en otros países Como por ejemplo Ecuador y Uruguay Un dato curioso es que en Uruguay el nombre cambia Ya no es Almacenes Tía sino es Tiendas Tata En el 2017 Colombia anunció que Almacenes Tía cerraba sus puertas debido a un problema económico Y como sabemos Colombia fue el país donde nació Almacenes Tía Y es así como llegamos al final de este video Espero te haya gustado y hayas podido aprender acerca de la historia de estos supermercados Que quizás no conocías Bueno, yo tampoco los conocía Pero nada, si te gustó te invito a suscribirte y a darme un like Y nada, bye Bye